¿Qué es la Alemania y Chile? Es una visión eficiente y verde y queremos trabajar juntos para la visión de esta minería verde con las empresas alemanas, chilenas y estoy muy contenta que la ministra tiene la misma visión y que podemos trabajar juntos a esta visión acá en Chile y para que su país quede un país rico, estable, democrático y verde. Y gracias de poder ser con vosotros hoy aquí.